miren cuántas camisas me he puesto el abrigo después otro con gorro también este también tiene gorro y después otra camisita aquí ve tres y no aguanto me vine para el carro porque ya los dedos empezaban a congelar está demasiado helado así que vamos a ir a dar unas tomas aquí con en el carro tuve que poner la calefacción de aquí en el carro porque está muy frío es el viento más que todo tan helado no 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 está pero bueno allí para los que conocen este parque mención en lo déjenlo y en el en la cajita de comentarios vamos a pasar por por el parque en donde mucha gente viene a celebrar su cumpleaños vengan a hacer su asadita de carne aquí a la derecha y pueden ver las bancas y las asadoras esto pasa lleno en el verano y las personas que tienen sus niñitos pueden venir a a jugar allí ve están los columpios y los deslizaderos además y o los a todos o pues y Gracias por ver el video. 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 Y acá vamos entrando a la Ruta 1, a la Jefferson Davis Highway. Toda esta parte acá la han arreglado. Todo esto es nuevo. A los dos lados. Hasta el puente. Hicieron el puente. El puente nuevo. Bien bonita. Y acá vamos a ver. En el rancho. En el rancho. Y acá vamos a ver. Y acá vamos a ver.